El baile, en el cuadrado, cada uno, en el cuadrado, cada uno, acá va el yoga, nos re barrió, eh, gasto, vamos a jugar o no, ahí está el equipo es ese, cada uno, eh, vamos a jugar, ¡Víjate! ¡Viva! ¡Nico! ¡Ay, con caliente comiste, eh! Claro, creo, pero no es así. ¿Voy, Simán Fincho? ¿Voy? ¡Viva! Viva Pija te comiste, Puto. ¡Ve! Ven después, amigo. ¡Hermán, dale! ¡Dale, Nico! Ojo, ojo. ¡El dolor, amigo! Eh, sacamos Vamos, pelirrojo Vamos, puta, juega Dale, Nico Dale, dale Está loco, Nico, dale Dale, dale, dale Con vestiditos, con la Biblia Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Ahí cabe, ahí te cabe parece Dale, dale, dale Dale, dale, dale Compá, que no están te vales pesando a ser distinto Que pude pa' que te haya papá, que traje Que no vengas a hablarme criticarme, todo el ritmo, hago de todo, yo no me limito, me escribo, me grabo a los otros ¿Qué? ¿No hay que jugar? ¿Qué? Tira despacita y todo ¿Ablota? ¡No! ¡Jere, no! ¡Vamos, Nacho! ¡La cosa del mar! Me siento re viejo ya jugando Me siento re viejo jugando Vos tenés 540, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Viva, Nacho! ¡Dale, Nico! ¡Dale! ¿Qué haces, boludo? ¡Boludo, boludo! ¡A mí! ¡Vamos a parar porque la bolsa va para allá! ¡Vamos! ¡Dale, gato! ¡Yo si de vos! ¡Dale, gato! ¡Dale, gato! ¡Dale, gato! ¿Qué es la concha de tu madre? ¿Qué es la concha de tu madre? ¿Vos jugás para acá o para allá? ¿Para acá, boludo? ¡Anda a buscar la pelada! ¿Para quién jugás? ¡Para acá estoy jugando! ¡Oh, yo no entero de nada, boludo! ¿Vos tenés la jugada de Barcelona? ¡No, porque tenés la concha, Nico! ¡No! ¡Pensé que éste era mío, boludo! ¡Que no sé qué, boludo! ¡Pensé que éste era mío, boludo! ¡No viste la jugada de Barcelona! ¡No, que no me hicieron el equipo! ¡Ya volvieron, boludo! ¡Estamos acá! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean!